La agrupación de emprendedores del fin del mundo, ENFIDEM, nació de la reunión de 35 mujeres en una escuela de emprendimiento dictada por la Universidad del Pacífico y organizada por el CERNAM. Los sueños y aspiraciones de este grupo de emprendedoras se fusionaron para fortalecer y potenciar sus ideas de negocio creando redes de apoyo que desde noviembre del 2011 a la fecha se han ido consolidando progresivamente. A poco más de un año de arduo trabajo mancomunado, la agrupación ha podido disfrutar de logros y racionamientos que sin duda reflejan la energía y dedicación que entregan día a día cada una de las mujeres integrantes, razón por la cual la agrupación de emprendedoras decidió crear un portal web, donde puedan dar a conocer a la comunidad de sus trabajos y de cómo estaba formada su agrupación. De acuerdo a esto, Rosa Paillán, presidenta de la agrupación, indicó Y hoy día estamos reunidos acá para hacer un lanzamiento de la página web, de una revista digital y en la culminación de una capacitación que hicimos en Río Gallego con nuestros pares de Río Gallego, que fue todo un éxito, fueron dos días. Para finalizar, la presidenta de la agrupación invitó a la comunidad visitar su sitio web, el cual es www.enfidem.cl, donde podrán encontrar información acerca de la agrupación y poder ver cómo de a poco crece la agrupación de mujeres emprendedoras en la región.